¿Qué color de calzones traes? No, 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 no. Me alzaron que estaba muerto yo, a la verga. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vinieron a visitarme, me dijeron que estaba muerto. Que le dijeron que estaba muerto. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Quién? No sé. ¿Y cómo voy a tener hijos por el culo, muchachos? Bueno, ¿me digas algo? ¡Shh! Te voy a decir. ¡Get up! ¡Cállense los chicos! ¡Cabrón! ¡Lambeculos! Es que ya apague el piedral. ¿El qué? El piedral. ¿Cómo que piedral? ¡Ay, qué verga, pues el piedral! Predial. ¿Cómo? ¿Piedral? No, a ver, di, predial. Piedral. ¡No! Predial. Predial. Así. Predial. Pendeja. Ya apague el piedral y apague la luz. Predial. ¡Ah, no, ya, no, ya, ya! A ver, ¿cómo se dice? Última vez. Piedral. ¡No, pues déjala! ¿Sabes qué? Si yo me cago en este bote, porque me cago. Sí. Me vale verga. Sí, sí, sí. Estoy en mi casa y hago lo que a mí me da mis ganas. No seré muy guapa ni nada, pero yo, yo, ¿cómo te diré? A mí ningún cabrón me hace pendejo. Mátate, perro renunciado. Mátate, perro. Estrellate con el carro. Ay, tú te hiciste monos, hijo de su chingada, madre. Quita este monos, hijo de su puta madre, también a la verga. Estás tirando con el Chucky, Gilberto. No, no, que culo ni que... ¡Chucky! No, que perguqui ni que... Pronto. Ay, anda chinga toda tu mar a la verga. Bien chingas, hijo de tu verga, madre. Yo no puedo hacer coraje. No, 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 no. Ya no te conoques, oigan, y qué verga, ve. Vete mucho. Papá, no se te olvide, chiquito. Es que la boca mata. Por eso chitona yo. Mata. Aunque se mueran de envidia, cuanto hijo es su chingada madre, pero mira, aquí nomás mis chicharrones truenan, culopando, culopando. Hijo de su puta madre, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama el meco? Baboso, pelón. ¿Cómo se llama el meco? ¿A ti qué te importa? Nunca me verás a mí que yo me enredo con la ley y me caigo, porque yo no tengo por qué darle explicaciones a ningún hijo de su chingada madre. oiganlo bien, a nadie le doy satisfacción. Cuando yo me muera, no quiero música. En vida quiero la música, la música va adelante y la música atrás, oliéndome los pedos. ¿Te vas a levantar a comer ya? ¿A huevo? ¿O te siento a tomar que te doy yogur? Te voy a dar yogur primero y después vas a comer. No. ¿O qué quieres? ¿Eh? ¡Contéstame luego! ¡Ay, pa' tu verga madre! Tanto arreglo pa' que se me arruine un pioposo. ¿Ey, tú no vas a poner el bolito de Navidad? No, que voy a andar poniendo yo. ¿A quién le voy? Voy a poner yo no tengo ni hijo, ni nadie. ¿Al güecho? No, que al güecho, ni que es hijo de la chingada. No te pases de listo tampoco tú. Yo no voy a andar poniendo... ¿A quién le dices? A ti. Yo no voy a poner árbol de Navidad. A mí me vale pura verga. La Navidad y el Año Nuevo es la verga. Ah, pues todos estamos en pichas. Es la misma la verga. El regalo, métetelo por el culo, hijo de tu chingada madre. La verga. 12 segundos después. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta Navidad y que se vean mucho a la verga. Que fui, no, no. Me dieron pura cebolla con pepino como las vacas. Los hijos de su chingada lambiones que estaban sirviendo.